¡Cruzaron la línea de llegada! Sí, pero ¿cuál de los dos cruzó primero? ¡Preguntémosle a Montemeranio! ¿Quién es el ganador? ¡Vamos a ver la cinta! ¡El ganador de la carrera es Nate! ¡Sí! ¡Ganamos! 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 ¡Estuvimos! Estuvimos muy cerca. ¡Excelente! ¡Felicitaciones, equipo Knight! ¡Hoy fuiste un excelente corredor! ¿Para mí? ¡Guau! ¡Gracias! Pero realmente deberás esforzarte en la próxima carrera. ¡Sí! Espera, ¿próxima carrera? ¡El enfrentamiento de campeones del Grand Prix Yogai está por comenzar! ¡Ganamos! 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 ¡Gracias!